Hola gente, en este vídeo voy a mostraros el proceso que llevé a cabo para instalar Windows 11 en mi ordenador y también comentaré qué impresiones me ha dado al usarlo. Después de unas semanas escuchando hablar de Windows 11, me decidí a instalarlo en mi ordenador de prueba, ya que bueno, realmente no puedes dar una opinión objetiva si no pruebas esto por ti mismo. Así que lo primero que hice fue meterme en la BIOS para ver la placa base que tenía y la versión de la BIOS. En este caso contamos con la placa B450 Pro Carbon de MSI. Al ser una placa popular y relativamente nueva, esperaba que no hubiese problemas con las actualizaciones. Entonces me fui a la página web del fabricante y en el apartado de descargas encontré el apartado de BIOS. Desde ahí me descargué la última actualización de la BIOS. Esta actualización salió a la luz el 12 de octubre de 2021 y en sus especificaciones dice claramente que da soporte a Windows 11. Así que con esto deberíamos de tener arreglado el famoso TPM2 que exige Windows 11 para su instalación. Después de descargarme la actualización de la BIOS, también me descargué Windows 11. Hacer esto es igual de sencillo que descargar Windows 10. Solo tenemos que irnos a la página de Microsoft y descargar la herramienta que nos permite alojar Windows en una memoria USB. Una vez descargada esta aplicación, solo basta con ejecutarla, asignar el pendrive como lugar de instalación y listo. Y una vez que tenía Windows 11 en el pendrive, metí el archivo comprimido que me descargué para actualizar la BIOS. Como no estaba seguro si podría actualizar la BIOS con el archivo comprimido, también lo descomprimí en el mismo lugar, para asegurarme que si no funcionaba de una manera lo hiciera de la otra. Por cierto, antes de hacer esto, entré en la página web de Microsoft y me descargué un pequeño programa llamado PC HealthShake. Este programa básicamente analiza tu ordenador y te dice qué componente cumple los requisitos de Windows 11 y cuáles no. Este fue uno de los motivos de actualizar la BIOS, aunque supongo que lo hubiese hecho de todos modos, puesto que esta placa base nunca fue actualizada anteriormente. También comentar que para usar esta aplicación no es necesario usar ninguna cuenta de Microsoft. Simplemente pulsáis en comprobar ahora y automáticamente te saldrá una lista con las cosas que debes solucionar antes de instalar Windows o con las cosas que no son compatibles. Como podéis ver en el vídeo, parece que mi procesador no es compatible. Esto me chocó bastante, ya que un Ryzen 5 de primera generación me parece un procesador bastante capaz a día de hoy, ya que es un procesador con menos de cuatro años en el mercado, con seis núcleos y doce hilos y que puede alcanzar hasta unos 4 gigas de reloj sin problema. Así que con esto entiendo que Microsoft está testeando los procesadores o algo por el estilo y que empezó por los más recientes y este procesador y muchos otros irán entrando en la lista de los compatibles poco a poco, ya que uno de los requerimientos mínimos para instalar Windows 11 es que sea doble núcleo y 64 bits. Y como he dicho antes, este procesador está bastante más lejos de estos requerimientos mínimos. Después de esto, reinicie el ordenador y entré en la BIOS presionando el botón suprimir cuando se estaba iniciando el equipo. Una vez dentro de la BIOS, me fui al apartado que dice En Flash. Cuando pulsé esta opción, me salieron los archivos que tenía dentro de la memoria USB. El primer archivo tenía el mismo nombre que el archivo descargado, así que asumí que era este. Pinché con el ratón sobre el archivo y seguidamente empezó la actualización. Ya solo faltaba esperar a que terminara la actualización. Al finalizar la actualización y reiniciarse el equipo, pulsé rápidamente suprimir para acceder nuevamente a la BIOS, ya que quería comprobar si se había actualizado. Y sí, todo había salido bien, la BIOS estaba actualizada. Estuve un rato investigando las nuevas opciones y cambiando algunos parámetros, aunque tampoco entré mucho en detalle, puesto que mi objetivo ese día era instalar Windows 11. Así que lo que hice es asegurarme antes de salir de la BIOS que el TPM necesario para instalar Windows 11 estaba en la opción 2.0. Después de esto, guardé los datos antes de salir y reinicie el equipo. Al tener la memoria USB conectada al ordenador, el ordenador entró en el proceso de instalación de Windows 11. Empecé con la instalación de Windows, pero me entró la curiosidad de ver si todos los requisitos se habían cumplido, con lo cual me salí de esta para entrar en Windows y ejecutar el programa de verificación. Ahora parece que solo quedaban dos cosas por corregir. La primera era activar el arranque seguro, cosa que podemos solucionar en la BIOS. Y lo segundo, la incompatibilidad del procesador, cosa que no tiene solución por el momento. Así que reinicie el PC nuevamente, entré en la BIOS, me fui a la pestaña de arranque y en la opción de seleccionar modo de arranque, dejé solo la opción de UEFI. Una vez hecho esto, ya teníamos el ordenador listo para instalar Windows 11. Como podéis ver aquí, la instalación es muy parecida a la de Windows 10, con lo cual no tendréis ningún problema. Estaba intrigado de ver qué pasaría al instalarlo, ya que parece ser que todas las advertencias o incompatibilidades no te impiden instalar Windows desde un pendrive. Así que en principio entiendo que cualquiera podría instalar Windows en cualquier ordenador si este es capaz de correrlo con sortura. Otra cosa es el tema del soporte o las actualizaciones, que anteriormente había leído que si el ordenador no cumplía todos los requisitos, Windows no daría soporte. Y volviendo a la instalación, pues elegí Windows 11 profesional. Esto lo hice porque ya que no dispongo de ninguna licencia, pues no me importa una u otra. Luego acepté los términos y eliminé todas las particiones para hacer una instalación limpia. He de comentar que aunque el proceso de instalación es exactamente el mismo que el de Windows 10, a mí me ha dado la impresión de que tarda algo más. Después de seleccionar el idioma y el teclado, tocaba darle un nombre al equipo y justo después hay que agregar una cuenta de Microsoft. Este apartado tenía entendido que era obligatorio para poder tener Windows 11, pero al parecer si pinchamos en opciones de inicio de sesión y elegimos la opción de cuenta sin conexión, tendremos la opción de instalar Windows 11 sin necesidad de meter ni un solo dato. Después de esto, negamos todas las opciones de geolocalización y terminamos la instalación. Las primeras impresiones con Windows 11 no fueron muy positivas, ya que, en cuanto a estética, es una mezcla entre Android con una capa de Samsung y Apple. Por otro lado, en muchas ocasiones, modificar algo se hace complicado o no hay una opción para ello, como por ejemplo la barra de tareas, que a pesar de que entiendo que hayan querido ponerla en medio por estética o lo que sea, no puedo entender cómo no es posible modificarla de ninguna manera. Por cierto, no sé cómo será para procesadores más antiguos o para placas base que no cuenten con TPM 2.0, pero yo no he tenido ningún mensaje de incompatibilidad o de soporte. De hecho, el sistema operativo se ha estado actualizando constantemente sin problemas. Hay muchísimas cosas que me gustaría comentar, pero esto se me hace imposible en un solo vídeo. Pero otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención es el tema de las aplicaciones predeterminadas, ya que anteriormente, es decir, en todos los Windows anteriores, bastaba con presionar sobre un archivo con el botón derecho del ratón, ir a propiedades y elegir ahí la aplicación que queríamos usar. Ahora tenemos este apartado en el cual tenemos que elegir cuál es el programa preferido para cada archivo o extensión. Supongo que cuando te acostumbres será hasta más sencillo tener todo ahí ordenado, pero por el momento, esto de tener que elegir todas las extensiones una por una, para por ejemplo poder abrir Google Chrome de forma predeterminada, me parece un poco pesado. Otro detalle es que como veis, hay pocas opciones de modificaciones en la barra de inicio, y como ya mencioné anteriormente, espero que con el tiempo salga alguna actualización para modificar esto a nuestro gusto. Y es que como veis, trataba de poner Google Chrome en la barra de inicio y no encontraba la manera de hacerlo. Y entonces llegó otra sorpresa, y es que parece que tenía que activar Windows para poder personalizar la barra de inicio, o al menos eso es lo que yo entendí con este mensaje. Así que pinché en activar Windows para ver qué opciones tenía, después de esto pinché en solucionar problemas. Y aquí fue cuando ya me explotó la cabeza. Después de dejar correr el solucionador de problemas por un tiempo, apareció un mensaje diciendo que tenía una licencia para Windows 11 Home. Y es que por más vueltas que le daba, no entendía cómo esto era posible. Porque diréis, bueno, puede ser porque has tenido Windows 10 anteriormente y la actualización es gratuita. Pero no, este ordenador nunca tuvo Windows 10 original, ya que como no es un ordenador que uso con frecuencia, no me compliqué en buscarle una licencia. Además, todas las piezas de este ordenador han sido compradas de segunda mano a diferentes vendedores, así que tampoco es posible que cuente con Windows 10 OM, es decir, el sistema operativo que se asocia al hardware. Así que bueno, después de esta sorpresa, me di con la obligación de reinstalar el sistema operativo para ver si realmente podía tener Windows 11 completamente original. El proceso de instalación de Windows 11 Home es totalmente igual, pero hay un detalle muy importante a mencionar. Y este es que en Windows 11 Pro podíamos saltarnos el paso en el cual teníamos que introducir nuestra cuenta de Microsoft, con lo cual podíamos usar el sistema operativo sin tener que introducir nuestra cuenta de Microsoft o incluso sin tener una. En cambio, en Windows 11 Home no he encontrado la manera de acceder sin una cuenta, así que accedí a mi cuenta de Microsoft para poder continuar con la instalación. Todo esto me lleva a pensar que el sistema operativo es gratuito para uso doméstico, ya que yo no había introducido ninguna cuenta con anterioridad, pero sí que es cierto que para uso profesional hay que pagar. Y realmente esto no es nada nuevo, esto mismo es lo que pasaba a los inicios de Windows 10, puesto que podíamos actualizar tu Windows 7 a Windows 10 incluso cuando tu Windows 7 era pirata. Además, en varios ordenadores he tenido Windows 10 por año sin licencia y siguen funcionando igual que siempre. De hecho, durante un tiempo tuve una marca de agua en el escritorio que decía activar Windows, pero ya hasta eso ha desaparecido, con lo cual se ve que a Windows le interesa bastante ganarse el mercado. Y claro, os preguntaréis, ¿y si es gratis porque Microsoft no lo publicita? Pues entiendo que Microsoft quiere ir desplegando Windows 11 de manera gradual, para no correr riesgo de mala imagen por algún problema. Así se va desplegando poco a poco y de manera controlada. Pero bueno, todo esto son suposiciones mías y no hay nada escrito, con lo cual tampoco quiero poner la mano en el fuego. En cuanto tenga un rato, probaré en algún portátil antiguo para ver qué sucede, si me deja instalarlo, si habría alguna alerta de incompatibilidad o si se activa. Y volviendo a la instalación, pues lo primero que hice nada más terminar esta, fue entrar en las propiedades del sistema para ver si realmente contaba con una licencia de uso sin restricciones. Y sí, parece que todo está activo y funcionando perfectamente. Después de esto, instalé de nuevo la pila de programas que suelo usar. Y tengo que decir que a pesar de que al principio me chocaba la estética, contra más lo uso, más me acaba gustando. Supongo que nos acostumbramos a una interfaz y nos da pereza volver a aprender de nuevo. Por cierto, otra cosa que me gustaría mencionar es Microsoft Reward, algo que yo no conocía hasta el momento de instalar Windows 11. Y es que parece que Microsoft quiere que usemos el navegador Edge y el motor de búsqueda Bing a toda costa. Al parecer, ganas puntos por usar esto. Y estos puntos los puedes canjear por tarjetas de regalo de diferentes empresas. Y os preguntaréis, ¿pero cómo se ganan puntos? Pues todo esto me parece muy loco. Simplemente buscando en Bing te pagan 3 puntos por búsqueda. Y según mis cálculos, un punto es como un céntimo. Así que podremos ganar unos 50 céntimos al día e incluso algo más si hacemos todas las tareas y juegos que hay en este programa de puntos. Y es que, dicho de esta manera, casi se me antoja probar Bing para ver cuántos puntos puedo reunir en una semana. Así que si después de probarlo lo encuentro interesante, probablemente haga un vídeo sobre esto. Por cierto, al final encontré la manera de anclar programas a la barra de tareas. Era tan fácil como abrir el programa y una vez en la barra de tareas, pulsar sobre el icono con el botón derecho del ratón y presionar anclar aplicación. Hay muchísimas cosas que me quedan por comentar, así que quizá haga posteriormente algún vídeo centrándome sobre un tema en concreto. Pero en este vídeo, para acabar, hablaré de los juegos. Ya que, a pesar de no haber tenido mucho tiempo para probar los juegos, y dado que esta tarjeta gráfica tampoco es una maravilla, pues realmente no hay muchas opciones. Pero una cosa que sí hice fue probar League of Legends en este ordenador con Windows 10 y ahora con Windows 11. Y aparentemente el rendimiento en las estadísticas es similar. De hecho diría que en Windows 11 usa un poco más de procesador gráfico que en Windows 10. Hay que decir que aunque este juego no es para nada exigente, en Windows 10 daba pequeños tirones, cosa que en Windows 11 no he notado. Y no es solo por el juego, es decir, estaba el juego abierto, pero también estaba el programa MSI Afterburner para ver las estadísticas de rendimiento, estaba usando un programa para grabar la pantalla y también había algunas aplicaciones más. Como he dicho anteriormente, en Windows 11 ha ido perfecto. De hecho, fui capaz de subir todos los gráficos al máximo y seguir manteniendo el juego estable a pesar de un pequeño decremento de los FPS. Y es que lo extraño es que en Windows 10, a pesar de tener más de 144 FPS, si hay muchas cosas abiertas no va fluido y me da a pensar que esto es debido al disco duro. Así que quizá la gestión del disco duro en Windows 11 está mejor depurada. Pero bueno, sea como sea, el tiempo lo dirá. De momento me quedo con un sabor agridulce, ya que hay aspectos que me gustan bastante y otros que no. Bueno y con esto termino, espero vuestra opinión al respecto y que os haya sido de utilidad. Un saludo.